Medio centro por delante con más libertad, es lo que le dicen al número 10 del Villarreal, Luis. Será Salvador Zapata, segundo entrenador del Villarreal. Primero es Jorge Javier Guerra. En la barrera le pega directamente a puerta buscando la colocación. La pelota es para Yassin, sale el capitán por la izquierda, ahora quiere montar el contragolpe. La pelota fuera, ahora sí se va a producir el cambio. Ahí está, se marcha el número 3. No, 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 le ha dicho Javi, se acercaba ahí y le ha dicho que no tenemos así ninguna seña en concreto para marcar esa falda. Vale, gracias. Aquí de banda de Yassin, quería ponerla al juego rápidamente pero no la paraba del árbitro. No, es que era falta. Ah, no era falta. De todas formas es que facilidad, que le digas a un niño, intenta meterla para adentro, con lo complicado que es de un gol directo de córner. Que te lo dijeran a ti eso, ¿verdad? Bueno, se me iba a la zapatilla, creo. Tiene suerte no ser un niño. A nosotros, pase lo que pase. No va a haber dañazos. La amistad por encima de la final. No va a haber dañazos. Pase quien pase a la final. Ahí está el balón de nuevo para el Villarreal de Santoro. Espera ahí, aguantad todos los partidos. Con esto también diría, diciendo, oye, estoy cansado, sacame un poquito porque la semifinal es que más larga. Cuidado, el balón, Reginaldo. La pica por encima. Ha llegado Yassin. Para evitar el gol sale el portero, se queda ahí otra vez Yassin de cabeza. Ojo a la contra, último minuto ha podido marcar el Valencia. Lo ha salvado Yassin bajo palo. Y ahora hay falta, falta clara de Yassin. Sí, pero se hagan rápido, eh, mira, mira. Se está diciendo el míster que se ha podido hacer daño. Bueno, queda medio minuto y falta peligrosa a favor del Valencia. Y casi marca el Valencia, lo ha salvado Yassin. Qué bueno lo ha tenido ahí, eh. Fíjate que era el último minuto del partido. Al final sigue todo. Vamos a escuchar cuando se lo dice el entrenador del Villarreal. Porteo de lanzamiento. Bueno, corteo nuestro. Bueno, pues tira primero el Valencia, se saluda a los dos capitanes, se desean suerte. Yassin, ¿tú qué vas, a tirar o a ponerte portero? Porque la última ahí... No, yo voy a tirar en el final. ¿Lo tienes claro dónde la vas a tirar? Sí. No lo decimos, ¿no? No, no, no. El cap y el Villarreal se han deseado suerte, eh. Me gusta esta deportividad. Va a lanzar Yassin, Antonio y el tercero Villarreal. ¿Quién es? Que no lo veo. Pues es Sergio, el seis. Vale, Sergio, Yassin y Antonio. No, Sergio. Entonces la ha chutado al otro, muy segura. Emilio bajo palos, primer lanzamiento para el Villarreal. Va a ser Yassin, pierna derecha, golpea, también al mismo sitio, empate a uno. También ha amagado, se ha lanzado Emilio, ha chutado, eh. Vale, los dos. Valencia uno, Villarreal uno, Mari. Y el capitán del Valencia, Carlos, que cada vez que uno, tanto de su equipo como él... Pega a Humar, a Lopanenka. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué gola! Bueno, 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 el Villarreal a la final. Adelante Ricardo, adelante Mari. Aquí estamos con uno de los héroes de este pase, con el portero. Todos le felicitan, Iñaki. Enhorabuena por ese pase. Bien, bueno, la ciudad ha adivinado y pasamos. Se te dan bien estos los penaltis porque es el tercer... Xandermen juega en el campi del Villarreal, Yassin. Yassin, devolución de primera de Iván. Yassin e Iván combinando entre ellos. Sí, mucha posesión del Villarreal, sí. Yassin, que le da más empaque a ese medio campo del Villarreal. Y que le pedía a Antonio un poco de movilidad. La banda derecha estaba mucho más despoblada. Pero insiste por ese costado Yassin. Yassin hacia Diego González. Entra con fuerza por el lado derecho. Avanzando Iván. Iván, que tiene tiempo para ver dónde pone la pelota. ¡Ah, qué gran centro! Gol de Antonio. Se adelanta al Villarreal. De estas jugadas hemos visto poca... Iván llegando a este línea de fondo, dando el pase atrás. Y magnífico el gol de Villarreal, que estaba siendo claramente superior. Está imponiendo con más posesión. Se va Raúl. Delante del Javier. Aunque ha jugado pegado a la banda izquierda. Ya se completa ese cambio entre Javier Ortega. La única oportunidad en la que no estaba en su sitio Dan Axel. Es complicado marcharse de él. Yassin se va al suelo. Dubakari. Y manda la pelota a córner. ¿Están preparados también Omar y Luis? Luis, ¿no? Omar es un delantero. Delantero de mucha envergadura. De Mali. Y... Te quita a Antonio, ¿no? Sí, seguro. Y Luis va a entrar para jugar por detrás. Sí, con Eca y de fuera también. Bueno, pues a ver si metes otro. Vale, muchas gracias. Pues él... Lo sabe. ...te reacciones en otro momento. Que estaba a punto de marcar a Yassin. Qué bien la ha pegado ya. Me está gustando incluso más en el medio campo que de centrar. La verdad. Está haciendo un gran torneo. Este número cuatro. Es que el fútbol once juega más adelantado. Sí, sí, sí. Opeña es un seguro de vida. La portería del Villarreal. Sí, una cosa es que tengo menos influencia en el juego. Y otra cosa es que aparezcan chispazos. La pelota para Javier. Javier que ha jugado con Yassin. Ahí ya empieza a incrementar su ritmo. Yassin que entrega a Eric. Lo tenía difícil. Dan Axel le recuperó. Saque de banda. El balón de Javier Ortega. Acaba la primera parte con el Villarreal. Mandando en el marcador. Este 1-0 y con el gol de Antonio. Con el capitán del Villarreal. Con Yassin. Yassin, os habéis puesto por delante, pero difícil, ¿no? Este Paris Saint-Germain. Sí, lo tenemos difícil. El equipo que tiene jugadores muy grandes. Muy potentes físicamente. Pero la verdad es que toca bien el balón. Lo está poniendo bastante difícil. ¿Tú normalmente en fútbol 11 juegas en el centro del campo o atrás? Estoy en media punta, juego de extremo, pero al momento estoy jugando en central. ¿De extremo juegas? Sí, también. ¿Tú juegas de todo? De cuando, sí, sí. ¿Polivalent? De lo que puedo. Bueno, sobre todo que estés en el titular, que ganéis el partido y que lleguéis a esa semifinal ansiada. Sí, la verdad es que eso es lo más importante que tenemos en mente ahora, de ganar este partido. Y ya lo que vaya para mañana o lo que sea, no nos preocupa de momento. Pero lo que queremos hacer ahora es hacer una buena parte, una segunda parte, e intentar llevarnos al partido y ya está. Bueno, por suerte, Yassin. Vale, muchas gracias. Al descanso, gana el Villarreal. Villarreal 1, Paris Saint-Germain 0. Con él, como con todos los jugadores del Betis, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Cuando dijo que venía Abadillo, que había invitado a José Abadillo, cuando lo he visto, digo, pero cantará, porque hace un rapero. ¿Cuál es el grupo que más te mola? ¿El barrio o cosas? Nadie, los de Cádiz, el barrio, Antiluca. Pues nada, disfrutar. ¿Cuál es el equipo que más te esté mandando? Además de equipos importantes, incluso del extranjero, y dijo que no estés. Bueno, pues que se recupere lo más rápido posible Abadillo. Tenemos ganas de ver su talento en primera división en las filas del Betis. Pierde la pelota. Loco de cabeza, Eric. Muy bien, gran partida. Yassin, gran partida. Yassin, Erick, Umar, marca Umar en segundo. Gran jugada colectiva, gran combinación de Umar Camara. Qué gran gol, qué gran triángulo a fin luego que bien le ha pegado justo Omar, justo pegadito al palo de ese balón. Gran gol del Villarreal, que yo creo que estarán contentos todas las gentes del Villarreal. Los primeros técnicos, Raúl, ¿eh? ¿Seguro, eh? En el men, está jugando con Calidou y con Metehan, pero no puede, no puede. Está arriesgando mucho. Qué buena otra vez. Puede llegar otro más, por arriba. Ah, la pelota dentro, Omar Camara. Qué fácil hubiera sido realizar el balón. Pero no. Qué calidad, bueno, otra vez sonriente el entrenador estará. Ahí, propició el saque de banda, sacó a Alain, pierde. Buenas tardes, por sí, como veis, y como ha hecho el Valencia, por ejemplo, en el partido. Hola, ¿qué tal, Manu? Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a escuchar las palabras. Campo, balón. ¿Quién el IFA? Ahora mismo, balón. Balón, sí. Campo. Campo. ¿Qué dices tú? Yaqui. ¿Queréis aquí? Le ha preguntado al portero, ¿eh? Sí, y así le ha preguntado al portero, tiene el sol ahora mismo a la espalda, de hecho, déjame aquí, porque con ese sol de cara no veo absolutamente nada. Los dos capitanes me encantan. Sí. Los golazos en la semifinal, que técnicamente es bastante bueno y muy corpulento también. Y al zurdo Luis, que juega con el 10, muy habilidoso también. Y que es un poco la réplica a los Obama, ¿no? La presencia también física, el corpulento Omar, el número 7 de otro. Hay una diferencia de concepto importante, que es, fíjate, otro balón por arriba. Cuidado Salomón. Largo a Salomón Obama. Maldini. Rápido. Ahora Salomón Obama, la verdad que ha empezado con un ritmo elevado el partido. No hay tregua en ninguno de los dos equipos. Salomón que la pisa, la soba ante dos rivales. Yacín que mete el cuerpo. Vaya lucha de poder a poder. ¿Cómo empieza el banquillo del Villarreal, Mari? Pues igual que el equipo, con una intensidad increíble. Y le estaba diciendo en jugadas como esta a Luis, que estire a los dos centrales. Que si él sube hacia la portería del Atleti, mira, lo escuchamos. Ahora le están pidiendo que estire a los dos centrales. Y así como en la jugada anterior, en el rechace del córner, pues crear una ocasión, un contragolpe como ha pasado en el anterior. Tercer, cuatro, dos, pensamos en una cosa y dos otra. Sí, me quedo también en la jugada con el control que hace Luis. Y con lo coordinado que es Omar, el delante de Luis, el número siete. Al que creo que, por cierto, me parece que han cambiado. Pero creo que le va a hacer mucho a ellos. Sale Antonio que le pega la pelota muy bien, además de... Cuidado Salomón Obama, cuidado Salomón que hay peligro. Uno para uno. Mete la pierna. Yassin, qué futbolista también, ¿eh? Siempre está en el sitio perfecto donde hay que estar. Maravilla. Yassin un seguro de vida a Salomón Obama que la roba a Ignacio. ¡Gol! ¡De los Obama! Sí, error grave de Yassin también, ¿eh? Sí, es verdad. El único error que ha tenido Yassin yo creo que todo el torneo. Sí, el único, el único. Pero no le vamos a quitar a Salomón Obama. Cuando arranca Salomón Obama, Usain Bolt y cuatro más podrían pararlo. Es un toro. Bien, Ina. Va a buscarla contra el Villarreal, pero se anticipó también Álvaro. Llega Salomón, ha hecho nada. Balón para el Villarreal. Saque de puerta. Se tiene que reponer el Villarreal. Y un duro. ¿Te acuerdas? Sí, 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 siempre, siempre. Cambiaba el canal y por casualidad se encontraba en el torneo y mandaba algún mensaje siempre. Pórtate bien para que te traigamos todos los años. Maldini que está comentando todo el torneo para Canal Plus y que nos ha acompañado también en la final aquí en cuatro. Ahí está Yassin. Va a tirar igual directo desde allí, ¿no? Quedan dos minutos. Puede ser una de las últimas de esta primera parte. Sigue el marcador atlético de Madrid. Uno, Villarreal, cero. Yassin que le pega directo. ¡Qué potencia! ¡Qué balazo! ¡Marco, mi vida! ¡Espectacular, Yassin! Impresionante, sin palabras. Todo el mundo se mira como diciendo de dónde salió ese balón. ¡Qué obús ha metido Yassin desde su casa! Atlético de Madrid uno, Villarreal uno. A falta de minuto y medio para el descanso. ¡Ay, final! ¡Vaya golazo de Yassin! Estaba agobiado Yassin, el hombre del horror que había tenido. Se le veía una cara de agobio. Mira, mira la repetición. O sea, que se va a abrir. ¿Dónde la pone, eh? ¿Dónde la pone? Va cogiendo rosca hacia afuera. ¡Qué maravilla! Sin duda, para mí, el gol del torneo. Y eso que Federico ha hecho también dos extraordinarios. Federico Obama, este es el gol del torneo. De momento. Es el gol del torneo y uno de los mejores jugadores del torneo. Pero la están cogiendo bastante menos. Juega más en largo, más en una segunda jugada. Yo creo que tiene un poquito más fútbol el Villarreal. Hay descanso en el estadio. Antonio Domínguez, una hora. Les luchamos a los protagonistas. Adelante, Mavi. Estamos con Yassin, el autor del gol que ha puesto el empate del Villarreal en el marcador. Vaya chicharrazo. Bueno, he visto al portero que estaba un poco mal colocado. Le he pegado puertas con toda mi fuerza y con toda la gana que tenía a mi compañero de empatar esto. Lleva adelante y la verdad es que ha entrado un bonito gol. ¿Tenías un poco de rabia por el gol del Atleti? Claro, hemos tenido un fallo muy pequeño que nos ha costado un gol y la verdad es que meterle un gol al Atleti de Madrid cuesta mucho. ¿Con este empate cómo ves el partido? Pues igualado. La misma posibilidad que tiene ellos lo tenemos nosotros. ¿Cuál crees que es la clave para que vosotros podáis poneros por delante? Hacer ser fiel en otro juego y hacer lo mejor que podamos, correr al máximo, luchar y cada balón y ya está. Pues ya sabéis, el Villarreal va a luchar hasta el último minuto para llevarse este torneo. Ahí estaban las palabras de Yassin. Qué golazo se ha marcado, qué gran torneo está haciendo, no solo por el golazo, pero además meter ese gol en la final. ¿Y en el banquillo del Atlético qué, Ricardo? Bueno, pues mientras el cuerpo técnico habla entre ellos, vamos a ver cómo está Alex. ¿Cómo estás, Alex? Del hombro. De Cañizares como mejor portero del torneo. Y ahora mejor jugador, atención. Lo entrega Celestino Pérez, director territorial de BBVA. Mejor jugador. Yassin Ezaki, del Villarreal también, el número 4. De acuerdo totalmente. Totalmente. Jugadorazos. Había muchos. Había muchos. Hay que decir que ha sido muy difícil elegir esto, muy difícil. Los Obamas han hecho un gran torneo. Ha habido grandes jugadores, pero creemos que Yassin ha sido el mejor del torneo. Todos los equipos presentaban a un par de futbolistas que estaban capacitados para ese premio. Al final ha sido Yassin, pero perfectamente podía haber sido otro. Ricardo, creo que está Ricardo con él, ¿no? Aquí estábamos con Yassin, mejor portero tu compañero Iñaki, mejor jugador tú. Me imagino que aunque no hayáis ganado la final, esto también debe servir para que estéis contentos. Sí, bueno, más o menos contento personalmente, pero por parte del equipo y todo eso. No puede ser la victoria. La verdad es que el Atlético de Madrid tiene un muy buen equipo, jugadores muy potentes, muy físicos. Y la verdad es que han sido superiores en la segunda parte y se lo han merecido. ¿Este premio para quién va? ¿Para quién se lo dedicas? Se lo dedico a todos los compañeros que seguro que sin ellos no había conseguido nada de esto. Y a todo el cuerpo técnico, al Villarreal Club de Fútbol. Y a todos mis compañeros que me están apoyando y a los familiares, a todo el mundo que me apoya y dedico a todo esto. Bueno, pues para todos ellos va. Enhorabuena, se retira Yassin con ese premio que le acredita como mejor jugador de este torneo. Y ahí suben los subcampeones que tienen al mejor portero y al mejor jugador del torneo. Curioso, ¿eh? Y Manu, de este equipo hay que destacar que en su categoría son los únicos infantiles de primer año que juegan. Todos los demás son infantiles de segundo año y aún así van cuartos en su categoría. Muy bien. Es un gran equipo, es una buena generación de futbolistas. Ahora que el Villarreal está pasando un momento delicado en el primer equipo. Hoy ha debutado Molina después de que hayan destituido a Garrido. Bueno, pues le deseamos mucha suerte a Molina y al Villarreal que ha pasado una primera parte de temporada muy complicada. Tanto en la Champions con ese grupo tan difícil como en la Liga con muchas lesiones también, con jugadores importantes que se han ido. Bueno, pues es una buena noticia que los pequeñitos estén ahí arriba y haciendo bien las cosas. Los dos equipos están en la Liga, no en la competición europea, donde sí que la Leti está dando la medida en la Europa League, no como el Villarreal en la Champions. Pero sí que es cierto que la trayectoria de la Liga es muy parecida. Los dos han tenido que cambiar de entrenador. Los dos tienen ahora entrenadores jóvenes con nuevos proyectos, nuevas ideas. Y vamos a ver cómo les va a ambos, ¿no? Hoy han debutado en sus primeros entrenamientos. Situaciones paralelas. Ahí está, subcampeón del torneo, el Villarreal. Un equipo que ha tocado muy bien la pelota, ha combinado muy bien. Ha tenido dos muy buenos delanteros, Omar y Antonio y Estellacín. Sergio me ha encantado en el medio centro. Iñaki, el porterazo que decía Santi. Un muy buen equipo, seguro que están los hinchas de Villarreal muy contentos. Y ahora el campeón, el Atlético de Madrid, va a entregar el trofeo Paulino Rivero, el presidente del Gobierno de Canarias. Y José Alberto González Reverón, el alcalde de Arrona, al Atlético de Madrid. Así que decíamos...